Yo creo que hay muchas cosas por hacer, a lo mejor si pudiéramos hacer un balance, creo que sí nos quedó a deber la presidenta, no nada más al sector empresarial, sino a la población en general. Lo vemos en los temas de los baches, la iluminación, y a lo mejor se quedó corta porque el municipio tiene dinero y se quedó corta en el tema de pandemia. Hubo otros municipios que también pudieron ayudar, no al empresario, al trabajador, no nada más con despensa, sino también con algo de recurso. Creo que en el tema de seguridad hubo un pequeño avance, por lo menos yo lo puedo percibir en el sector restaurantero, que dejó de haber robos al comercio. También me han hecho la observación que si no hubo movimiento por la pandemia y muchos estuvieron cerrados, a lo mejor por eso bajaron los índices delictivos. Pero en general yo en seguridad sí he visto un avance y creo que viene un año para meterle turbo y poder subsanar muchas cosas que dejó de hacer en estos dos años.